Nos vamos a colocar en posición de pelea, exactamente pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás, mantenemos siempre la guardia arriba, recuerden el mentón bien apegado al cuerpo. Y vamos a empezar con este movimiento, uno y dos, ganchos, ok, uno, dos, uno, dos, y vamos a hacer exactamente 16 golpes, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, y vamos aumentando otros golpes más. Después de hacer 16 veces de gancho, hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, de rectos, vamos aumentando, eso, vamos a hacer igual, 16 golpes de cruzados, recuerden muy bien siempre manteniendo la guardia arriba, eso es, muy bien. Una vez que terminemos los 16 vamos a empezar a combinarlos y sería de esta manera, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una vez más, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, vamos combinando, vamos salteando, usted puede ir dándole los golpes exactamente si usted quiere empezar con ganchos, cruzados y recién meter rectos puede hacerlo, vamos a ir variando poco a poco, entonces sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o también puede ser un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siempre trabajando con todo el área abdominal. Muy importante, vamos a empezar, uno y dos, entonces si añadimos este movimiento para esquivar el golpe del contrario, entonces añadimos lo siguiente, uno, cruzado, vamos para abajo nuevamente, cruzado, nuevamente para abajo, cruzado y podemos ir moviéndonos, entonces vamos, un, cruzado, dos, cruzado, eso es, y aquí vamos trabajando las piernas y por supuesto también la cintura, eso es, vamos a ir añadiendo golpes y golpes para que usted también en casa pueda hacerlos. Vamos a ir también con las sentadillas, presten atención, hacemos una, dos, tres y cuatro, volvemos a guardia, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, acuérdense, de lado, cruzado, de lado, cruzado, nuevamente sentadillas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos nuevamente de un lado, cruzado, al otro, cruzado. Ahora vamos a ir trabajando un poquito más también el torso superior después de hacer tantos movimientos, es bueno también darle tonificación a los músculos, lo hacemos de la siguiente manera, flexiones, uno, dos, tres, cuatro, arriba, un, dos, tres, cuatro, arriba, guardia, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y acuérdense muy bien, cruzado, vamos para abajo, cruzado, excelente, vamos agarrándole campeones y campeonas y empezamos más rápido, vamos, un, dos, tres, cuatro, arriba, un, dos, tres, cuatro, vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y vamos, izquierda, derecha, muy bien, otra vez, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cruzado, podemos hacer, ahí, y cruzado, estos ejercicios van muy bien con todo el cuerpo.